Es la obra que debe finalizarse en la escuela hace bastante tiempo que estamos con esta necesidad. Por suerte lo tomó el Ministerio de Educación de Nación, que a través de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires lo va a poder hacer. Hemos tenido la presentación de una oferta. Esto ahora se va a evaluar y seguramente se podrá culminar esta obra que se necesita para la escuela. ¿Cuál es la obra que estuvo tanto tiempo finalizada? La obra es ampliación de laboratorios y 10 aulas, además de sala de audiovisuales. La idea es poder implementar en su totalidad la orientación de tecnología de los alimentos, que hoy por hoy no cuenta con laboratorios propios para su desarrollo. ¿Desde cuándo está planificada esta obra? Desde el año 2007, que hubo una presentación. Bueno, la empresa presentó quiebra y bueno, después sucedieron nuevas licitaciones y estamos como institución a la espera de que esto saliese y por suerte, bueno, tuvimos una presentación hoy y si Dios quiere se puede llevar a cabo. Desde el año 2007, ¿se avanzó en algo en la obra o está totalmente sin inicio? No, hay un inicio, es muy poco lo que se hizo, se hizo todo el encadenado y las columnas de esta obra, pero nada más. Bueno, esperando ansiosamente. Obviamente, sí, es algo que la escuela lo anhelaba y bueno, la idea es poder brindar en su totalidad a los alumnos el espacio acorde y las necesidades para sus prácticas tan importantes en una escuela técnica. Claudia, ¿cuándo tendría que comenzar y cuándo finalizaría la obra? La obra posiblemente comience dentro de unos meses, entre cuatro y seis meses, es lo que se reumbra generalmente. Sí, es por la experiencia que tenemos de otras obras y a partir de ahí se cuenta con un plazo de ejecución en este caso de 365 días aproximadamente. Porque la obra es importante. Es importante, es de dos plantas, la planta baja es la que cuenta con más dependencias, aulas y laboratorios. La planta alta tiene menos cantidad, pero tiene dos grupos de sanitarios, por ejemplo, que eso hace que sea una obra compleja, está alrededor de los 10 millones de pesos. Bueno, el proceso, ¿cómo se lleva adelante? Hoy se abrieron los sobres. Hoy se abrieron los sobres, esta documentación va a la unidad ejecutora provincial para su análisis, para ver si la empresa reúne todas las condiciones, que por supuesto que sí, yo pude ver los legajos y estaban totalmente completos con todos los requisitos que la unidad ejecutora exige. Y Nación, bueno, una vez que son analizados en provincia, estos legajos pasan a Nación para la aprobación del presupuesto. El presupuesto excede lo que es el presupuesto oficial, pero en un porcentaje que va a ser aprobado. ¿Cuánto es el presupuesto que tenían y cuánto es la oferta? La oferta es de 10.998.802 y una cosa así, y el presupuesto oficial es de 9.900.000 y pico. Pero eso va a un análisis a Nación y está permitido que el presupuesto tenga un porcentaje un poco más elevado, un poquito más alto, para que le den los números a la empresa. Pero eso seguramente que va a ser aprobado, porque yo he estado en otras licitaciones y todos han sido aprobados. Así que, nada, siempre una empresa presenta un poco más, nadie presenta ya por debajo de lo que es el presupuesto oficial. Una vez que es aprobado este presupuesto, esta ampliación del presupuesto, ¿cómo continúa el proceso? ¿Eso automáticamente es aprobado? ¿Hay un plazo de espera por alguna objeción? Y puede haber un plazo de espera por alguna objeción. En este caso, como la documentación es revisada en la unidad ejecutora antes de pasar a Nación, eso se salva inmediatamente, se llama al dueño de la empresa y se salva automáticamente. Pero la idea es que la escuela se empiece en un plazo menor al que dijo Claudia. Ustedes van a ver que van a empezar con el cerco perimetral y la colocación del cartel de obra. Después se hace el estudio del suelo y después, sí, una vez que tengan aprobado todas esas cosas, comienza la obra en sí. A ver, todas las obras de la unidad ejecutora, obra que se empieza, obra que se termina. Yo en esto tengo que destacar el compromiso del Intendente de Juan Pablo Angeleri con mi director provincial, Mariano Puccio, que nos hemos sentado en una mesa de trabajo y a pedido de él que siempre estaba la escuela técnica, la escuela técnica, que era, a ver, es una promesa y es un compromiso que la provincia asume para que los chicos estén mejor. Yo siempre digo, estas escuelas, las técnicas, los jardines, las primarias, más allá de un montón de cuestiones y de distintas ideologías, en esto la verdad que nosotros no nos fijamos porque queremos a los chicos todos en la escuela y todos aprendiendo. Y en las condiciones que realmente, como lo dice la ley, de igualdad, de inclusión, y la verdad que esta escuela es muy linda, pero necesita de esta ampliación. Claudia, por último, hablaste de jardines. ¿Hay novedades? Sí, el 3 de diciembre vamos a tener la apertura de sobres para la licitación en un jardín de infantes en el barrio Altas del Oeste. También es una zona que está necesitando un jardín de infantes, hace bastante, estamos trabajando, así que bueno, se suma a todo este proyecto de trabajo que tenemos desde el municipio con la unidad ejecutora provincial. Gracias. 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 Gracias.